www.sodiderosenlamoda.com No piense tu pasado, vivamos el presente Porque si te arrepientes, me dejas hallgado Cambia tu camino, y gocemos la vida Si el mundo gira y gira, lo tuyo no es pecado ¡Viva! Cambia tu camino, y gocemos la vida Cambia tu camino, y gocemos la vida No dejes a tu negro loquito y arrebatado Ande a tu pan, minao, y gozemos la vida Ande a tu pan, minao, y gozemos la vida Ande a tu pan, minao, carola Cambia tu pan, minao, y gozemos la vida Cambia tu pan, minao, y gozemos la vida Porque si te arrepientes me dejas achacado Cambia tu pan, minao, y gozemos la vida Cambia tu pan, minao, y gozemos la vida Candelita, candelita